Muy buenas noches aquí, vamos a reanudar una serie de videos que hemos estado comentando y esta noche quiero comentar a ustedes algo relacionado con los perfiles, los parámetros y los indicadores donde resulta verdaderamente importante esta cuestión de las dimensiones, de las cinco dimensiones donde la primera tiene que ver con la idea de que los alumnos aprendan, es decir, observar todo lo relacionado con la escuela su organización, su funcionamiento, para lograr que todos los alumnos puedan aprender entonces cuando nosotros hablamos del aprendizaje de los niños, cuando hablamos del aprendizaje de nuestros estudiantes tenemos que observar los propósitos educativos y los campos formativos donde se desarrolla la acción de intervención educativa porque la idea central yo creo que, por ejemplo, como para un director de escuela necesitaría reconocer cuál es la tarea fundamental que desempeña la institución educativa y cómo podría yo identificar toda una serie de rasgos de organización y funcionamiento de lo que viene a ser una escuela eficaz y cómo conceptualizar la escuela eficaz, ¿no? y yo creo que aquí esta parte de la gestión de la intervención pedagógica, de la intervención educativa de cómo organizar la escuela, cómo hacerla funcionar es algo que desde los manuales del director, por ejemplo, se venían dando a conocer, ¿no? y cuando yo hablo de aprendizajes, por ejemplo, que están relacionados con mi estudiante la parte del cognoscitivismo creo que me ayuda mucho y me ayuda mucho por el manejo de las estrategias sobre todo, este, que el manejo de estrategias me tiene que llevar a conocer las fundamentaciones curriculares con las cuales yo estoy trabajando y cómo tengo que observar todo esto con relación a los aprendizajes de mi estudiante y este campo de las dimensiones, por ejemplo, cuando yo las estoy trabajando yo tengo que observar, este, así como en la dimensión 2 la gestión escolar, la gestión eficaz que haga que se mejore el trabajo en el aula empieza, yo creo que por conocer y por reconocer toda una serie de elementos que se dan en el aula y en la práctica de los maestros qué prácticas, por ejemplo, yo como maestro qué prácticas educativas estoy haciendo y hacia dónde me van a llevar esta parte de las dimensiones son fundamentales sobre todo para conocer la escuela para conocer cómo se organiza cómo se ve el funcionamiento cómo es la relación curricular y cómo se va a llevar a cabo la acción educativa maestro por aquí nos estaremos viendo en próxima cápsula